Es tan extraño lo que siento por ti Después de tanto hoy he vuelto a reír Y estoy segura que aunque no me lo digas Sé que sientes lo mismo por mí Porque el amor es el que va Muy buenos días señor, ¿cómo le va? Soy Diego Armando Manríquez Y vengo a ver a la licenciada Alma Diego Armando ¿Y vos quién sos? Había otra chica aquí Patricia Zorrilla, la mejor amiga de Alma Identificación Sos linda, pero no tan linda Como mi afrodita Che nena, a mí ¿Y qué quiere que te diga? El productor ya va para allá Oficina regional de abono y buenos días Zorrilla, hablo para decirte que Fernandito es mi hijo Ni creas que te vas a quedar con él Te lo voy a quitar ¿Ah, sí, estúpida? Pues inténtalo ¿De veras quieres que lo intentes Zorrilla? ¿Sí? Sí, maldita Trata de quitarmelo A ver Te estoy esperando aquí Te voy a estar esperando mamacita ¿Quieres ver cómo sí te quito el escuincle Zorrilla? ¿Qué se le ofrece señor Manríquez? Diego Armando, Alma Diego Armando Ya nos tuteábamos, ¿no? Sí, pero ya no ¿Qué quiere? ¿No podemos ir a un lugar más privado, Afrodita? No, aquí estamos bien Pero lo están viendo todos Eso es justamente lo que quiero Y no me ha dicho que se le ofrece Se me ofrecía verte a vos Ya me está viendo Es que... Ya no se me acerque, por favor Alma, por favor Yo no puedo vivir sin vos ¡Se va a quedar apónico! Yo no sé qué te hice para que me castigues con el látigo de tu desprecio ¿Vamos a suponer que olvidamos la propuesta de estar desnudos en la playa? Bueno, un decir, una metáfora ¡Ay, ya casi! Y lo que no puedo aguantar, además de su loción Es que anoche se haya querido parar el cuello con los logros de Jesús No tolero las mentiras y la hipocresía ¡Duro y a la cabeza! Pero es que estas minas se encargaron de humillarme ¡Mina, su abuela! Fue avergonzado públicamente ¿Qué más querés? ¿Querés que llore? ¡Lloro! Yo no quiero nada de usted Ya se lo dije ¿Y qué hago con esto que siento por vos? Ese no es mi problema Usted sabía desde el principio que yo tengo novio, señor Manriquez Y yo nunca le di motivos para que se enamorara de mí ¿Motivos? Pero tu sola existencia es un motivo, Alma ¡Existís! Por lo tanto me enamoro Es cartesiano Estoy perdiendo el tiempo con usted Váyase de la oficina, por favor Y del país también No me digas eso Me rompes el corazón Yo lo voy a romper otra cosa Y se me sigue acercando, señor Lo que yo daría para hacer es vos Alma, Alvita No corras, Alma Muy bien, muy bien Híjame, pero qué golpazo Bien hecho, Mancela Y yo que quería tener hijos con vos Pues vayas a tener hijos con otra Ahora le exijo que se vaya O hago que los saquen los de seguridad ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Se va, señor? O lo vamos ¿Eh? ¡Dale! ¡Fuera! Necesito hablar con Xochitl Gracias Buenos días, señor García Buen día Entiendo que me odie, señor García No, no lo odio, teniente Pero yo creo que sí debe reconocer su falta de profesionalismo Si me hubiera creído antes Alma no hubiera pasado ni un segundo aquí Lo entiendo Y le ofrezco una gran disculpa, señor García Pero entienda mi posición Todas las pruebas apuntaban No, 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 señor No Usted se dejó llevar por pruebas que inculpaban a mi docente ¿Se acuerda que se lo pedí? Que investigara mejor Era su obligación Pero no se preocupa, profesores Eso ya pasó y gracias a Dios Alma está libre Y gracias a usted Que insistió y descubrió la verdadera culpable Vale Ahora el problema es otro ¿De qué habla? Justamente de lo que usted me dijo sobre Verónica Hierro ¿Qué hay con ella? Sospecho que la señora Verónica Hierro Tuvo que ver en la desaparición de la licenciada Cintia Cabello Espero que no se vuelva a aparecer por aquí nunca Si regresa le hablamos a Xochitl Para que le aplique una llave ¡Claro! ¿Cómo no se nos ocurrió antes? ¿Xochitl sabe aplicar llaves? Uy, es buenísima Al pobre licenciado Fernando Le ha tocado sentir el yugo de Xochitl Ay, no No, ahorita no puede por su embarazo ¿Cómo crees? Sí Ay, claro ¿Cómo está? Imagínate estar bien Son cinco años No, no, no No, no, no Chica, chica, chica No quiero ser como Rogelio Pero hay que ponerse a trabajar Ay, sí, licenciada Pero qué bueno que por fin se les hizo de ese papá No, 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 no Es que algo ¿Cómo lo haces en San Gonzalo? No sabe cómo nos habló Chicas, chicas A trabajar Sí Desgraciadamente, el licenciado Rogelio y yo le pedimos a Cintia que nos ayudara Que hablara con Verónica Lo sé Yo fui a ver a la señora ayer un par de veces ¿Y? ¿Pudo averiguar algo? Pues le muestro una fotografía de Jacinto Yáñez A que por cierto tenemos plenamente identificado Bueno, ¿y qué le dijo Verónica? Reaccionó algo inquieta Pero obviamente sí lo conoce Sí, sí, por supuesto Si ella lo contrató Yo lo vi salir de su casa Y fue cuando llegué a casa de Casandra ¿Lo recuerdo? Por favor, teniente Presiónela Así lo estoy haciendo Bueno, ahora sí me disculpa Tengo que ir a trabajar Muy pronto vamos a detener a Jacinto Y cuando él confiese Tendremos a Verónica ayer Yo creo que ya llevo el momento en que le haga justicia Algo Buen día Buen día Sí, tengo que ver un asunto en la cámara de comercio, mi amor Pensé que ya venías Por Luisa Qué bueno que ya estás llegando Entonces me espero Aquí te veo Bye Hola, mi amor No soy lo suficientemente clara, señor Manriquez Puedo resistir mil desprecios por este amor que siento por vos Un beso, Afrodita Solamente un beso de vos es lo que quiero Un beso ¿Jesús? Ya sé qué me va a decir Que tenía la situación bajo control Karate, taekwondo No, no, perdón De verdad me está dando miedo ¿Crees que se recuperé? No te preocupes Ya verás que sí Ven para acá ¿Dónde estoy? Lo importante No es dónde estás Sino dónde vas a estar en unas horas ¿Dónde? Volando a tu tierra ¿Volando? Bueno, o te puedo conseguir una membresía en un hospital de este país No, no, no Yo también en el aeropuerto Pero sin escalas, ¿eh? Sí, el aeropuerto es para allá Tenés una mujer maravillosa, Jesús No la dejes ir No te preocupes, ya lo sé ¡Buen viaje! No más maravillosa que tú, mi amor ¿No te importó que me pusiera un poco como salvaje? La verdad me encanta que sea salvaje Gracias por salvarme una vez más Me debe dos, licenciada ¿Te acuerdas cuando nos la pasábamos de riúdenos? No, no, no Esa cuenta definitivamente ya está saldada Ahora tenemos una nueva cuenta Y de esa ya me debe Dos Lo que quieras te debo, mi amor Que conste Ahora su director vaya con su hija que lo necesita Sí, mi jefa Bueno, no me tardó Sí Ándele, ándele Te amo Yo te amo más Yo soñé que tú eras Mi pareja ideal Y en contra de lo que el mundo entero pueda pensar Jesús ¿Y ahora qué es esto? Hoy y yo somos uno Y así vamos a estar Banco del amor de la familia García Montemayor Vale por 20 besos pagaderos a la vista de la portadora En la recámara principal Ay, hijo, el licenciado Se ve recontentote ¿Qué? ¿Le dieron una buena noticia o qué? No me diga Ya va a salir de este local No, monstruo, ojalá Ay, coqueto Lo vino a ver la morrita esta, ¿verdad? No, vino Jesús Pero, no me diga que ya se volvió religioso, licenciado No, Jesús, un amigo Eres algo con la guata de los dos lados, licenciado No, monstruo Lo que pasa es que me subió la moral Ah, ¿es muy amigo suyo o qué? Sí, lo curioso es que antes era mi peor enemigo ¿Le cae? Sí, no sabes cómo lo odiaba No, licenciado, el odio es malo ¿Por qué lo odiaba? Pues porque me quitó a mi novia ¿A esta? ¿A la de la foto? Otra, otra Esta era mi amante Espérate, licenciado, ya, no manche Pues si ya parece el telenovela Lo único que tienes que saber, monstruo Es que ahora me voy a casar Me voy a casar con el amor de mi vida Ah, felicidad, licenciado Está reba Jesús, ¿cómo estás? Qué bueno que vino, señor García ¿Cómo estás? Oye, vino el productor Sí, me lo encontré ahí abajo Y le pedí amablemente que no es bueno que esté aquí Y que venga Y creo que me entendió Y estoy seguro que no va a regresar Hola, Jesús Tengo muy buenas noticias, Patricia ¿Ah, sí? Sí, fui a ver a Rogelio ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste nada? Bueno, lo decidí en el camino y... ¿Qué? Le quise platicar lo del bautizo de Fernandito Ay, Fernandito ¿Qué pasa? No, nada ¿Qué te dijo Rogelio? ¿Qué pasó? Está de acuerdo Sí está de acuerdo en lo del bautizo y... Bueno, nos pusimos ahí a platicar Y salió que sería bueno que ustedes se casaran ¿Qué? ¿A poco se puede casarte? Ya hablé con Cantú y me dijo que sí Que ya va a ser los trámites necesarios para el matrimonio Ay, Jesús, no sé qué decir, no sé qué decir No, a mí no me digas nada Dile a Rogelio que sí y me invitas a tu bautizo Ay, claro que sí, Jesús Muchas gracias, te adoro Gracias Felicidades Gracias, Jesús Ay, Dios Hola, hola Hola, Jesús ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Qué bueno ¿Y dónde anda mi princesa? Con Aida y Marisela Bueno, pues muchas gracias por cuidarla Doña Su, ¿por Casabias no hay algún recado? Ay, lo que pasa es que vino el argentino Y la licenciada lo puso en su lugar Sí, yo también como que me encargué de él Ay, qué bueno, Jesús Bueno, me voy a ver a mi princesa Hola, hola Hola, Jesús Mira nada más, mira nada más ¿Puedo? Claro, pero por supuesto ¿Dónde está la princesa más hermosa del mundo? Ay, está hermosa tu hija Lo que no está divino es el olor Princesa, ¿qué te pasó? No, hay que cambiar a la princesa para que esté más cómoda Caray, ¿qué le pasó en el reino a la princesa que huele a rayos y centella? Ya decidí que no quiero problemas contigo, Verónica Sabia decisión, zorrilla La verdad es que tengo miedo de que nos sigas haciendo daño Y de que me vuelvas a mandar a matar o algo No, 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 esta vez lo haría yo misma Pues no me queda de otra, ¿verdad? Puedes pasar por Fernandito a las ocho de la noche en el penthouse de Alma Porque el amor es el que manda Que te hace que no pierdas la esperanza Porque el amor no lo puede Lo que sé bien que le encuentro en contra Viene gracias a ti hoy en mi vida Es el amor quien manda Verónica Gracias.